¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, amoroso! ¡Gracias, amoroso! ¡Tienes un premio extra de parte del ganadero! ¡Mona, algo que nos quieras decir! ¡Por favor! ¡Venga el aplauso y la diana, muchachos! ¡Este es el espectáculo de los polos de forma galería! ¡Las chavales! ¡Gracias, amoroso! ¡Gracias, amoroso! ¡A que no se respale! ¡Súban, hermanos! ¡Gracias, amoroso! ¡Ahí está, señores! ¡Sí, señores! ¡Llegando que todo segue! ¡Vamos a ver! ¡Cierra el fiel! ¡Ahí está la salida! ¡Señoros y la salida! ¡Señoros y los poderosos! ¡Los tienen que poder latirarse! ¡Saban lo que están haciendo! ¡Ahí está el contenido! ¡En los conjuntos americanos! ¡Ahí está, gente, paz! ¡Mona, saludos y la encblada! ¡Vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ven bien, los unidos! ¡Vamos, y caballeros! ¡Vamos, y caballeros! ¡Ahí está! ¡Vilo! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está la salida! ¡Vaya el brazo! ¡Vaya el brazo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡No gusta! ¡No quiere ser más resuelto! ¡Ahora sí, vamos! ¡Vamos, y caballeros! ¡Ahí está! ¡Vilo! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está la salida! ¡Vaya el brazo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡No gusta! ¡No quiere ser más resuelto! ¡No se sabe la garza! ¡No quede ser más resuelto! ¡Vaya el brazo! ¡No quiere ser más resuelto! ¡No quiere ser más resuelto! ¡Ahí está! ¡Vaya el brazo! ¡No quiere ser más resuelto! ¡Mira el brazo! ¡Ahí está! y i i i i i i i i i y y y y y y y La heróica se llama performa Llegan el cielo, no ha repartido Se llama el líder, va a la gran gana no es el nuevo ¡Ayuda, ayuda! ¡Gracias, se lo quiere llamar con murmurrano Por su piel de traicionada Es una mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Mira más cómo se resuelve! ¡Mira a los chavos! ¡Mira a los chavos! ¡Señoras y señores de la noche de oro! ¡Esta mananciera del cartel! ¡Se llama Moreno! ¡Almarito! ¡Puerta Covea! ¡Mira a los chavos! ¡Mira a los chavos! ¡Mira a los chavos! ¡Mira a los chavos! ¡Mira a los chavos!